Un buen día. Ahora vamos a ver cómo hacer una unión espacial o un join usando QGIS 13. Les explico brevemente. Si abro la tabla de atributos de esta capa, abrí tabla de atributos, vemos que solamente tenemos de los países la información del nombre y un identificativo. Por ejemplo, Afganistán le corresponde 1, Albania le corresponde 2. Ahora, si yo necesito agregar información, puede ser de una tabla de Excel o desde cualquier otra base de datos. Por ejemplo, en esta tabla de Excel pueden ver que yo contengo información de la población urbana. Yo quiero agregar estos datos a la capa vectorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos seleccionar toda la tabla y la guardamos como CSV TXT. Por ejemplo, aquí puedo guardarla como CSV, guardar, o también puedo copiarla, control C, abro un bloc de notas y la pego. Por ejemplo, borro la última línea y la puedo guardar como un TXT. Tabla, guardar. Ahora regreso a QGIS. En QGIS lo que necesito es agregar la tabla para luego combinarla y agregar la información en una capa espacial. Entonces nos vamos en capa, añadir capa, añadir capa de texto delimitado. En nombre de archivo, exploro el archivo de texto que creé. En este caso puede ser la tabla o el CSV, cual es la izquierda de los dos. Por ejemplo, selecciono la tabla o el CSV, abrir. Y acá debemos tomar en cuenta, en este caso, este CSV es valores separados por coma. Selecciono valores separados por coma y ya me muestran la tabla. Si fuese separado por tabulaciones, uso delimitadores personalizados, selecciono tabulador, coma, espacio, punto y coma. En definición de geometría, como no tenemos coordenadas, le vamos a decir ninguna geometría, solamente que me añada la tabla. Le damos a añadir, cerrar, clic derecho, propiedades, buscamos donde dice uniones y nos vamos en el botón de añadir una nueva unión. Añadir, en unir capa, selecciono la tabla, urban P, unir campo, selecciono ID y en el campo objetivo ID. Mire, porque estos dos campos tienen una información coincidente que me permite vincular la información de la tabla a la información vectorial. Le damos a aceptar. Ahora abro la tabla de atributos, clic derecho, de la capa países, abrir tabla de atributos y podemos ver. Aquí ya tengo la información de la población urbana. Y eso porque tenemos un campo común. Tanto en la campa vectorial como en la tabla de Excel en este caso, por ejemplo para Wernstein le correspondía 1. Y así para todos los países, un número idéntico. Y con eso puedo hacer múltiples cosas como cambiar simbología o realizar cualquier análisis. Como categorizar en base a la información de la tabla. Esto era todo lo que les quería mostrar. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Y seguirme en todos los medios sociales.